Hola, hola, ¿cómo están? Un cordial saludo, le habla una vez más Viera La Psíquica. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente. El día de hoy, mis queridos amores, le voy a hacer la lectura de la carta a este gran puertorriqueño, al señor René de Calle 13. Vamos a ver qué es lo que en realidad está pasando con él, cómo terminará este 2020 y qué le preparará en un futuro a él. Vamos a ver. Bienvenido a mi canal. Que sé que van a estar muy delicados, que ya lo vi, mis amores, y lo tuve en un sueño, la cual yo a él le mandé un comunicado por Instagram, pero yo quiero hacerlo también aquí, mundialmente y frente a mi canal, detrás de la cámara. Espero que el señor René de Calle 13 vea este video y que sea de a su agrado, porque, mis amores, estoy percibiendo muchas cosas y las piel se me enchina. Y vamos a ver, mis amores, qué es en realidad lo que mis ancestros quieren decirle a él, que él sepa. Vamos a ver, mis amores, porque hasta yo quiero saber qué es en realidad lo que va a venir con él. Bueno, mis queridos amores, la lectura de las cartas me dice que el señor René es un hombre, no es que sea bipolar, no me malinterpreten, él no tiene eso. Es un hombre muy variable. Un día está bien y un día está mal. Él desde pequeño ha sido así con ese genio, con ese carácter, mis amores, muy volado. Él ha sido y quiere hacer lo que él siempre ha querido. Él sabe que sí. Ahora, que ha sido un buen hijo, que ama y ha amado a sus padres, está ahí para su familia, sí. Es lo que veo aquí. También veo, mis queridos amores, esto es lo que yo quería decirles a ustedes. Alante de ustedes, ustedes son testigos. La piel la tengo, no sé si lo pueden percibir, los pelos se me han parado y mis ancestros me están hablando. Mis queridos amores, ustedes ya no voy a hablar, está la muerte y está el dinero. Eso era lo que yo no quería, que saliera esta carta en las primeras tiradas, en las primeras líneas. Si en las primeras tiradas no me hubiera salido lo que estoy viendo ahora, hubiera sido distinto, me hubiera salido atrás. Esto significa, y ustedes van a decir, ¿qué significa? Lo que significa, mis amores, es que a René lo tienen en la mira, que el René de Calle 13 no va a durar mucho tiempo con nosotros. Mis oraciones están con él. También muchos de los seguidores oren para que René salga de esta. Él está como en una depresión. Él no se siente bien. Él no quiere ni estar ni vivo. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Yo, mis amores, a mí en lo personal, a mí me gusta cómo es él. Yo veo que un gran ser humano que se preocupa por el otro que esté bien, por su gente puertorriqueña, que llevó una bandera en alto cuando el problema de Puerto Rico, el gobernador, el problema que hubo, se paró frente a esa camioneta junto a Bad Bunny, sin importarle que él fuera ni baleado, ni con piedras, ni palo, ni a nadie que lo bajara de ahí. Cada vez que pasa algo en Puerto Rico, en la isla, él es uno de los primeros que saca la cara. Es lo que me gusta de este gran hombre, de este gran ser humano, que cada vez que él ha cantado en sus canciones, él dice lo que siente. Y muchas de las personas, del público, no captan ni se llevan las palabras que él está expresando. Él está diciendo su historia, lo que él ha pasado, lo que está pasando y lo que vendrá. Mis amores, eso es así. Él tiene mucho dolor. También veo que sí, que él tiene un dolor de hace años, de una pérdida, de, mis amores, de un hombre, de una persona que él quiso mucho, de un gran amigo. De ahí su vida le cambió. Él se siente solo. Como le digo, hay días que él está bien, hay otro día que él está mal. Yo le dijera, querido René, si tú me estuvieras escuchando, mi amor, párate, párate, levántate, sacúdete y límpiate. El hecho que tú hayas caído, como dicen, en aquello, mi querido amor, amor mío, en los Illuminari, no significa, todos cometemos un error, que tú vas a estar mal. Tú puedes levantarte. Tú puedes quitar esta letra que está aquí para que no te vayas pronto. Es lo que yo veo y es mi consejo. Tú puedes cambiar esto. Sal de esa depresión. Tú puedes. No dejes que las demás personas te dominen. Tú manejas tu cabeza. Ahorita tú estás manejando tu cabeza con otra cosa, no con el corazón. Esos pensamientos negativos que se te están metiendo. Yo sé que no has sido feliz porque esto me lo está diciendo en el amor. No lo has sido. Tu divorcio tras divorcio. No has sido feliz. Has tocado puerta. Te has derrumbado. Te has levantado. ¿Dónde está el René de Ante que comenzó con fuerza? ¿Dónde está? Claro está, mis amores. Sé que mucha de la culpa también lo tienen. Aquello, como digo yo, ya ustedes me conocen cuando yo hablo. Puede los iluminar y mis queridos amores, la cual es la canción en el último video que le hizo. En esa última canción, la cual le agradezco a una persona que quiero mucho por allá por los ángeles, que yo digo que es mi ángel porque Dios me lo puso en mi camino. Él sabe quién es, que lo quiero mucho. Ya pronto diré quién es de la persona que le estoy diciendo. Me mandó por WhatsApp ese video, la cual pues pude observar unos ojos muy tristes del señor René. Una persona derrumbada. Una persona con ganas de salir corriendo. Con ganas de un todo. De ya no puedo más. Este es mi verdad. Quiero gritarle a todos ustedes esto lo que hay. Más sin embargo, no lo dijo todo en esa canción. Yo sí veo en esta letra, en esta carta que él va a sacar otra canción más, donde él más va a sacar lo que no pudo decir en este último video, en donde él menciona de algo de un avión, mis amores. Viera, él tocó el tema de un avión. ¿Será que se va a caer el avión con él adentro? No, él no se va a caer en el avión y se va a morir por culpa de ese avión. Yo veo que va a ser otra muerte muy diferente, mis amores. La cual no voy a tocar ese tema. Por respeto a que mucho anteriormente, en el 2019, me pidieron, Viera, queremos protegerte. No hables de ese tema. Es muy fuerte. Porque también tú siempre aciertas y entonces no queremos que pase eso. Mis amores, tienen la razón. Yo no quiero atraer las cosas. Me gustaría y voy a poner una velita a mis ángeles y a mis ancestros y con el permiso de él también, a los acentos de él, ancestros de él, de que mis amores, que él pueda durarnos un poco más. Hay que pedir por René para que él se levante. Porque él está pasando por una depresión. Mis amores, aquí está él. Aquí está agachado. Está triste por culpa de una mujer. Él se siente derrotado. A él ninguna mujer le dura, mis amores. Es por la letra que él tiene. Él es un hombre fuerte. Un hombre que ha sido marcado desde que él estaba pequeño. Un hombre, mis amores, que sí, se ha criado en la calle. Es lo que veo aquí, como cualquiera de nosotros, jugando con los amigos, con piedras y palos, jugando a la pelota, en béisbol, todos mis amores. Y también, antes, él estaba reunido con personas que no eran muy buenas, la cual ya él salió de eso, de ese círculo de su pasado. Pero él lleva el René pequeño, René de la calle, él todavía lo lleva. Él es muy sencillo, pero él tiene una letra muy mala. Que él no confía en nada, ni en nadie, ni en su sombra. A él no confiar, mis amores, ni en él mismo, él no confía ni en las mujeres que se le acercan. Es por eso que ninguna mujer a él le dura. A él la mujer se le va. Él es un hombre que él es muy agresivo de boca. Cuando él se enoja, mira, aquí sale el diablo. El diablo está muy al lado de él. Él se le mete como otro personaje. Es porque ya ustedes saben, mis amores, lo que le acabo de decir. Ya todos, muchos saben que él estaba antes con aquellos, cuando yo hago así de los ojos en los iluminares, la cual nunca es tarde para salir de eso. Pero las personas que hacen ese pacto, que se meten ahí, es raro el que salga con bien. Y el que sale, vuelvo lo he dicho, no sale bien mentalmente, psicológicamente. Así es que él está tratando de salir de esto, lo está gritando, pero él no va a acabar nada bien. Esto a él no le está conviniendo, ni le va a convenir. Yo fuera a él, sigo cantando, me levanto y no pasa nada. Él puede, él es un hombre fuerte. Pero a veces las emociones a él lo mandan, como que lo dominan. Él tiene muchas cosas que cambiar, mis amores. Él es de pocos amigos, es lo que veo aquí. Él es un hombre que se siente muy derrumbado y tiene también, él está ciego. Él está muy ciego. Él quiso mucho a una mujer, la cual no se le quita de la mente. Él la amó bastante. Él dice, como amé mucho a esa persona, nunca podré amar a otra mujer. Es lo que él está pasando. Pero sí también veo, mis amores, que él va a tener una recaída. Es lo que veo aquí. Yo veo, mis amores, que allá en su país, no es en Puerto Rico que a él le va a pasar ese atentado, ni lo que le va a pasar. Es fuera. Él tiene que tener mucho cuidado de a partir de ahora cómo él habla y con quién y a quién le dice sus cosas. Ahorita él está fuerte para que a él le tiren. Ahora, no está fuerte emocionalmente, que ya es distinto. Mira, tú dijiste que él se siente débil. Él sí está débil. Pero está fuerte en cuestión de las envidias. Para que alguien le vaya a tirar algo a él, hacerle un daño, sí le va a pasar. Pero mentalmente él está muy débil. Él no sabe ni qué. Aquí le veo muchas lágrimas en los ojos. Hay días que él no se quiere levantar de la cama. Hay días que él no quiere conversar, no quiere salir de su cuarto. Hay días que lo que está componiendo y componiendo. Él es poco de expresar hablando. Por eso que él expresa en sus canciones. Él es así. Yo sí digo mis amores. Vuelvo, lo repito. Hay ciertas cosas que a mí me gusta cómo es él. Pero hay otras que no. Y ahí va mi punto de vista. A nadie se le niega un saludo. A nadie se le niega una entrevista. Vuelvo, lo repito. Él tiene que ser más humilde. Yo veo aquí que él no es mucho contestar ni responder. Él es una persona que a él no le importa nada ni nadie. Él es una persona, como dice el refrán en inglés, selfish. Él es una persona muy egoísta con él mismo. Él piensa que él quiere estar bien y solo él. Y también él es variable. Él quiere que Puerto Rico esté bien. Pero también veo que es como que también no lo hace tanto por el amor que le tiene a la isla. Es porque también él quiere mucho de qué hablar. Ahora, si él ahorita no hubiera tenido la mente como la tiene, yo le hubiera dicho, René, yo te hubiera visto sentado en una silla gobernando Puerto Rico. Porque tienes esa labia, eso de hablar. Eres inteligente. Pero lamentablemente, mis amores, él ahorita no está en esa situación, pero ni para cantar. Porque miren, que él sí ha tocado muchos temas que son muy ciertos. Vuelvo y lo repito, que en las canciones él lo dice lo que él siente, lo que él ha pasado, lo que está viniendo y lo que va a venir. Él lo ha dicho siempre. Él es un hombre que él no le tiene miedo a nada ni de a nadie. Vuelvo y lo repito, él ha sido un hombre criado en la calle. Y por él ser esa persona que él es, es que no le permite esa letra y él lleva en sus hombros. Y cada vez que camina al frente, por eso es que él no es feliz en las relaciones. Por eso es que él se siente como, ¿qué tendré yo? Que no estoy feliz en el amor, ni hago esto y ni hago lo otro. Yo quiero hacer esto, pero se me cierra. Él se siente a veces sofocado y que se le cierran las puertas. Pero es por su manera del ser. Vuelvo y lo repito, mis amores. Cada cabeza es un mundo. Nadie cabe en cabeza ajena ni nadie cambia a nadie. Yo le diera un consejo y es mi humilde opinión y espero que me la respeten. Si él fuera algo mío, él pudiera ser mi hermano y yo le dijera, René, cambia un poquito. Cambia tu manera de hablar. No le demuestre tanto al mundo lo que eres o lo que no eres. Porque por más que demuestre al mundo lo que eres, muchas personas no lo ven de esa manera. Sé que te estás desahogando, se lo aplaudo, pero tú mismo te estás enterrando. Tú mismo estás acabando tu propia tumba. No vas a acabar bien. Da pena. Yo lo voy a ayudar en lo que es cuestión de lo espiritual. No tengo acceso a poder hablar con él, mis amores. Ya lo he dicho, él es una persona muy difícil como persona. Él no cree ni en esto. Él lo que cree en los Illuminati. Eso era lo de él. Él está tratando de cambiar. Para él todas las personas son iguales. El único que está bien es él. Y él está mal. Él tiene que buscarse adentro de él y sacar todo esto que él siente para afuera. Cuando él se libere y saque todo eso que él tiene, es que René va a cambiar. Va a ser un René muy distinto, mis amores. Esperemos, como dice estas cuatro cartas, esperemos que haga unos duetos porque sí va a venir con unos duetos. Él va a venir con otra canción. Esperemos que así sea. Me gustaría verlo con su hermana y con su hermano. Claro que sí. Que sea el René que antes comenzó, que vino fuerte. Ese es el René que me hubiera gustado ver y que me gustaría ver. No el René que estaba en Illuminati. Bien, él estaba en Illuminati cuando esa canción. Sí. Mis amores. Todo el mundo tenemos derecho a cambiar. Pero me gustaría ver el René fuerte. El René que estoy viendo ahorita es un René débil. Un René con miedo. Un René que tiene los ojos. Dios siempre es aguado, que siempre está como llorando. Ahora, sí me voy con esta carta dándole la respuesta a Fernando Gómez Valencia, por allá, por la ciudad de Puerto Rico, que me dijo, Vieira, quiero que me saques una duda que solamente usted me puede dar la respuesta. Muchas gracias por la confianza y un saludo para usted allá en la Isla del Encanto. Te voy a decir algo en esta carta que yo acabo de ver, en esta, pero en estas dos, mis amores. Esta persona me preguntó, Vieira, ¿René ha estado o está en vicio? Mi respuesta es sí. Calladita, me veo más bonita. No voy a decir qué clase de vicio está el señor René por su persona. Ya ustedes me conocen, soy una mujer muy reservada y también a muchas personas no les gustaría que esta servidora dijera mundialmente muchas de las cosas personales de ello. Pero sí, que él estuvo, ha estado y está en vicio, sí. Que él está en esa depresión por los vicios, no. Él está en vicio por muchas despresiones, por muchas cosas que él ha pasado en su vida y él ahorita no sabe cómo manejarla. Me gustaría ver un René muy diferente, un René más positivo, un René que esté fuerte, que esté limpio, que esté bien en todos y de todo. Es lo que me gustaría a mí, que sé que sí lo voy a ver con la ayuda de muchos de ustedes, con los seguidores que lo tengan en la oración. Porque si él no se levanta de esta, mis amores, si él dura al 23, al 24, vivo es mucho, pero todo, como vuelvo y lo digo, la fe mueve montaña. Todo se puede con la ayuda de Dios. Espero en Dios que yo me equivoque en este video. Vuelvo y lo repito, pondré una veladora para él, para limpiar y sacar, quitar esa letra que él tiene, que es esta, mis amores. Que cuando uno se hace el santo, le dicen qué día va a morir y de qué va a morir, le bajan el ángel de la guardia de uno, pero a él no hace falta que le hagan el santo. Porque yo soy palera, mis amores, y le estoy diciendo, esta letra se puede quitar. Y yo sé cómo, yo voy a ayudarlo, porque es tremendo ser humano. Que él no tenga esa humildad no significa que él no le importe a las demás personas. Él es duro, y yo a él sí lo entiendo, y de la manera que es él, porque él ha pasado por mucho. Ahora, no lo justifico en muchas cosas, pero en cada persona hay una historia que contar. Detrás de cada persona hay un pasado que tenemos que respetar, y también tenemos que saber perdonar, entender, mis amores, y querer a la persona tal y como es, sin juzgar a nada ni a nadie. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de la carta para este gran puertorriqueño que siempre ha llevado a la Isla del Encanto con mucho orgullo a Puerto Rico, al señor René de Calle 13. Si me estuviera viendo, un gran saludo, que estés bien y que Dios te bendiga, mi querido René. Si el video te gustó, te invito por favor a mi canal que te suscriba, pero también no te olvides de la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video. También, mis queridos amores, no te olvides, es muy importante para mí el thumbs up, el like, como digo yo, para yo darme cuenta que el video le gustó. Como siempre, que me retiro en cada uno de mis videos, mis queridos amores. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y mirarme en cada uno de mis videos. Gracias por sus bellos comentarios que me dejan día tras día y sus bendiciones también. Que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven a cada uno de ustedes para arriba, mis amores. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios, sus ángeles y sus ancestros, me le multipliquen, me le den triplen de las bendiciones que ustedes me desean a mí. Nos vemos en el próximo video que sé que me lo han estado pidiendo. Ya vendrá ese video. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. Goodbye. Goodbye.